¡Ay, señor Andrea! ¡Hey! ¡Ay, señor Tomei! ¡Hey! ¿Tenemos guitarra? ¡Guitarra tenemos! ¿Sabemos tocaya? ¡Tocaya sabemos! ¿Qué me contás? ¡Lo que ven! ¡Lo que ven! Pues vamos tu Robele, y a la diosa que está llorando, le cantemos las alabandas. Pues vamos tu Robele, pues vamos tu Robele. Y a la diosa que está llorando, le cantemos las alabandas. Pues vamos tu Robele, vale se me ve, y a mí también. Pues vamos tu Robele, y a la diosa que está llorando, le cantemos las alabandas. ¡Vamos tu Robele, y a la diosa que está llorando, le cantemos las alabandas. ¡Vamos tu Robele, y a la diosa que está llorando, le cantemos las alabandas. Pues vamos tu Robele, y a la diosa que está llorando, le cantemos las alabandas. ¡Así, así que López se me gana! ¡Así, así que me huye López! ¡Huye López!